Vamos a tener una visita con Sebastián De Luca en el Ministerio del Interior. Vamos a seguir luchando por el convenio del Garrahan, que lo tenemos, diríamos, medio terminado, para hacer un convenio con el Garrahan para que atienda todo lo que sea pediatría en los casos de extrema gravedad. Estamos trabajando a full en eso, yo calculo que en dos meses más lo vamos a tener terminado. Vamos a ir al Ministerio del Interior, como ya te dije, a hablar un tema de cloacas, como corresponde, y vamos a ir a Energía, a hablar con Guadañi, que sobre todo por el gas para la nueva planta de Suanerci y alguna propuesta más que tenemos que pedirle. Después vamos a ir el día miércoles 25, tenemos una audiencia con el defensor del pueblo, con el doctor Guido Lorenzino, vamos a estar hasta las 3 de la tarde con él y vamos a llevar conjuntamente con dos o tres de los autoconvocados, vamos a llevar las 3.000 firmas juntadas. Vamos a estar por infraestructura también trabajando, sobre todo con un proyecto de vivienda. Y después tenemos algo más para recorrer, que yo en este momento no recuerdo, pero vamos a ir al IPS, vamos a ir al IPS, esperemos que no levanten, están levantando las distintas sedes del IPS y estamos muy preocupados, esperemos que en salto siga el IPS trabajando, queremos que siga trabajando, y luego vamos a ir a ver al doctor Pasaglia también. El doctor Pasaglia, hay un convenio de viviendas, que el grave problema que tenemos son las cloacas, que hay que hacer cloacas, y bueno, las cloacas vienen de muy lejos y no tenemos los 7 millones de pesos que necesitamos para hacer las cloacas. Es decir que las viviendas estarían a disponibilidad y las cloacas no, a ver cómo podemos arreglar eso. Y teníamos una audiencia también con el segundo del ministro Gigante, con el subsecretario Jiménez, pero creo que está postergada esa audiencia. Es decir que vamos a estar unos cuantos días en un trajinar bastante importante. Y ya que aprovecho por este medio, decirle a los vecinos, es medio doloroso lo que les voy a decir, medio doloroso, medio preocupante. Se ha caído notablemente, que entendemos la situación, se ha caído notablemente la recaudación. Si recaudábamos 300, estamos recaudando así en 120.000 pesos. Se nos complica un montón el manejo de la municipalidad y queremos seguir al mismo ritmo que estamos trabajando. Sabemos que este es un problema que lo ha instalado el gobierno nacional. Y sabemos y somos comprensivos de la gente que la gente tiene que comer, tiene que pagar la luz y tiene que pagar el gas. Ahora parece que el gobierno nacional se ha preocupado por el gas y como si la luz ya fuera un olvido. Y falta el 40% más del uso. Que por favor, en la medida de las posibilidades, que nos den una mano con esa boleta rosa que tanto nos importa a nosotros para que tengamos una recaudación medianamente aceptable para que podamos seguir trabajando. Se nos pone muy, muy complicado. Se nos pone muy complicado. Cambiaron los costos del combustible, cambiaron los costos del combustible que sigue aumentando. Cambiaron todos los costos, la inflación creemos que es denodada. Este gobierno no da tregua con la inflación precisamente porque ellos a través de las tarifas y de lo que está apretando el gobierno nacional, hay que tomarlo muy en serio porque los de muy abajo están en una situación muy complicada. Yo los entiendo, recorro los barrios y quién va a pagar la tasa de nombrado barrio de limpieza. Nosotros tenemos que seguir recolectando la fasura, tenemos que seguir brindando cosas y se nos complica un montón con la parte presupuestaria. No sé cómo vamos a terminar. Ojalá Dios ilumine a nuestros gobernantes y podamos salir adelante. Pero creo que en el plan económico, no es un plan económico para que la gente pueda estar bien, sino un plan económico para un determinado sector social y para otro sector social. no da más los gobiernos, los comercios chicos y el trabajador, el trabajador está muy muy complicado.